En 2017 iniciamos el proceso de autoadulación del programa. Ese proceso lo terminamos en el 2018 y nos encontramos en el plan de cambio de nominación, ya que cuando empezamos a hacer toda la parte de renovación del registro calificado, que también se nos cumple, nos dimos cuenta que es necesario que el programa tenga un apellido que es Ingeniería de Sistemas y Computación. La otra es, en el 2017 el programa de Ingeniería de Sistemas categorizó en Colciencias un grupo de investigación que es Ingenio Suta en categoría C. Para la parte de renovación del registro hemos hecho la adquisición de dos laboratorios nuevos de última tecnología que nos soportan la parte de Ingeniería Computacional por la parte de Desarrollo de Software y la otra que es la parte de Computacional que es por la parte de las redes y sistemas de computación. Nosotros tenemos algo que son un laboratorio vivo que es en voz a choque, que es lo de la parte de redes comunitarias. Siendo la primera, primer programa y primera facultad que habla de las redes comunitarias a nivel Latinoamérica, el profesor Wilson Gordillo, quien es el que lidera el proceso, estuvo en Argentina como invitado especial por las redes comunitarias y este año la universidad organiza el primer simposio acá en la Universidad de Redes Comunitarias y se está pronosticado para septiembre de este año.